Ven y consumamos algo sano. El CEFER San Jerónimo de Estelín, Nicaragua, recibe jóvenes que han enfrentado grandes retos en la primaria, evidenciándose en la poca disponibilidad de trabajo en equipo y producir por su propia cuenta, lo cual dificulta su integración en actividades que son importantes para su desarrollo. El CEFER ofrece mejor calidad de la educación de los jóvenes a través de un aprendizaje bastante adecuado, lo cual se relaciona la práctica con la teoría. En el municipio, es el único centro que está aplicando otras actividades de aprendizaje con los estudiantes, involucrando a los padres de familia, las instancias superiores de la comunidad y el MINET. Los proyectos productivos son actividades que se realizan en el centro, pero que siempre se encuentran padres negativos, como también alumnos que muestran poco interés al realizar sus trabajos. Se encuentran casos de padres que no brindan apoyo a sus hijos, pero el CEFER ha hecho conciencia de los beneficios que se obtienen, logrando así un cambio de actitud en los padres e hijos, promoviendo de esta forma la convivencia y la transformación. Los proyectos productivos han venido a mejorar mucho las condiciones de vida de las familias nicaragüenses, tanto en lo productivo, en las relaciones familiares entre padres e hijos, mejor comunicación, ayuda mutua, uso adecuado de suelo y agua, creando jóvenes con capacidad emprendedora y con deseo de superación. Vienen a solventar muchas necesidades de los y las estudiantes, ahora consumen productos sanos y libres de químicos, una dieta muy balanceada y sobre todo se está fomentando la seguridad alimentaria de la familia. Se está creando autoempleo para la familia, fomento del ahorro y la inversión, apoyo de la compra de útiles escolares y gasto de transporte para trasladarse del centro de estudio a su comunidad de procedencia. Formamos jóvenes para la vida, con valores espirituales, morales y sociales. ¡Gracias!